Pero fíjate dice Tal vez puedas comprender, papá Que ya es tiempo de volar Solo te pido un poco de confianza Y algo más No olvides que te quiero mucho Y no voy a fallar Una canción no es suficiente Al intentar Decirte lo que siento dentro Al tenerme que marchar Una canción no es suficiente Para explicar Que tras de un sueño voy Y un día Lo he de alcanzar No te apures Yo me sé cuidar Con el tiempo lo verás Solo te pido un poco de confianza Y algo más No olvides que te quiero mucho Y no voy a fallar Una canción no es suficiente Al intentar Decirte lo que siento dentro Al tenerme que marchar Una canción no es suficiente Para explicar Que tras de un sueño voy Y un día Lo he de alcanzar Lo he de alcanzar Lo he de alcanzar Un día ¡Guau! ¡Bravo! ¡Es una canción no es suficiente! ¡Gracias, gracias!